Ayer la buena noticia la dio el gobierno federal, que finalmente ha firmado con los laboratorios Pfizer un convenio que nos permitirá hacernos en números redondos de casi 35 millones de dosis de la vacuna una vez que sea aprobada en los Estados Unidos, cosa que podría estar sucediendo el 10 de diciembre. Una vez que en Estados Unidos la FDA, que es la agencia que aprueba los medicamentos, la aprueba en Estados Unidos, entonces Pfizer de Norteamérica podrá vender esa vacuna a nuestro país. Del tema habló ayer el gobernador del estado de Puebla. Dijo que nuestro estado, y es la parte más importante de esta historia, está en espera de conocer cuál será la estrategia para la distribución y aplicación de las vacunas que lleguen desde los Estados Unidos. Esto tras el anuncio de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, de que la semana entrante ya se conocerá con precisión justamente esta estrategia. Sí, la va a tener que diseñar la federación, pero también serán responsables los estados de la aplicación de la vacuna. En tanto, aquí en Puebla, el gobernador adelantó que por ahora están concentrados en tener espacios listos para recibir los cientos de miles de vacunas, pero también están planeando la logística para el traslado de las mismas, porque la vacuna de Pfizer tiene que mantenerse en una refrigeración de 70 grados bajo cero, y en Puebla solamente hay 11 equipos capaces de generar esa temperatura y los cuales se encuentran en mantenimiento, es decir, en este momento no están funcionando. De ahí el problema que tiene la vacuna de Pfizer. Estamos haciendo un convenio con ellos, nos las van a mandar y yo me sigo preguntando, ¿y qué va a pasar una vez que lleguen aquí al país? ¿Cómo las van a conservar a 70 grados bajo cero? Esa es la parte que todavía no resuelve el gobierno federal en torno a una logística que va a ser sumamente compleja. ¿Y las cámaras de frío en los estados? ¿Quién las ha revisado? Cuando lleguen los aviones donde que contengan las vacunas, ¿de dónde vengan? De China, de Rusia, de Inglaterra, de Estados Unidos, y lleguen a México, ¿a dónde se van a depositar? Nosotros estamos revisando nuestras cámaras de frío. Tenemos 11 cámaras de frío en el estado y la estamos poniendo a tiempo. Eso es finalmente lo que está haciendo Puebla en este momento. Las 11 que tiene, ponerlas vaya a tiempo, es decir, para que logren esos 70 grados bajo cero que demanda la vacuna de Pfizer. Pero tiene todas las razones. Es algo, hoy se festeja. Lo festeja Ebrard, lo festeja Gatel, el propio López Obrador. Pero lo que no han explicado es cómo se va a mover esa vacuna. En el momento en el que aterricen los aviones y entreguen la vacuna, ¿cómo va a ser la logística en este país? En un país en el que hay clínicas, muchas, muchas, muchas clínicas del sector salud que ni siquiera tienen un refrigerador doméstico, es decir, un refrigerador de casa. Ese es el problema que tenemos el día de hoy. Lizzie Cocker me dice, pero ¿cómo es que ya aprobaron la vacuna? Lizzie, porque finalmente esta vacuna, la de Pfizer, ya pasó todas las pruebas y en Inglaterra ya está aprobada. La Gran Bretaña ya la aprobó y Gran Bretaña ha comenzado o está por comenzar este fin de semana con una campaña millonaria de vacunación donde a lo largo del mes de diciembre van a desfilar, tienen que desfilar por ella todos los médicos que están en la primera línea de combate al COVID-19 y luego todas las personas de la tercera edad. Esas son las prioridades de la Gran Bretaña. Es la vacuna que ya está aprobada, científicamente aprobada. Y en Estados Unidos están por terminar de aprobar esa misma vacuna y es un tema nada más protocolario. Yo entendería Pfizer es una empresa sumamente seria, es uno de los laboratorios más serios a nivel mundial. Yo entendería que finalmente lo que han estado desarrollando es algo altamente confiable y que vaya con mayor seguridad puede ser aplicado a las personas.